Hablando se entiende, la gente gaja, y luego se queda todito en blabla. Bla, bla, bla que sube, bla, bla, bla que baja, con todo se ríe, de todo se raja. Suerte. Bien, estimados amigos, el diario La República continúa con la línea de desinformación. La Benzamanía continúa el diario La República teniendo temas tan, pero tan importantes como por ejemplo el problema de Honduras. Y ha escrito también, erradamente, como ya lo señalamos en el caso de Gustavo Gorriti, el señor Augusto Álvarez Rodríguez, equivocadamente en su artículo, Equizofrenia Paranoide, lo siguiente, ¿no? Habla sobre el problema de política exterior, pero dice algo que me ha llamado la atención. Si el canciller, que insisto, suele actuar con prudencia, repito, si el canciller, que insisto, suele actuar con prudencia, señor Álvarez Rodríguez, ¿usted cree que nuestro canciller está actuando y hablando con prudencia? ¿Por qué? Nosotros no creemos eso. Fíjense en la revista Domingo, del día de hoy, del diario La República, las frases infelices de nuestro canciller de la República. Ha dicho lo siguiente, página 4 de este suplemento. Cuando hablamos de conspiración, no hablamos necesariamente de estados. Se pueden identificar ONGs que han llenado de mentiras al mundo a través del blog e-mail. Esto es propio de un canciller de la República, amén de la serie de torpezas, ¿no? Peleándose con Evo Morales, peleándose con Medio Mundo, salvo con los de un bloque de modelo económico que él auspicia también. Entonces, creo que Augusto Álvarez Rodríguez debe hacer las cosas mucho mejor. Ya está en cabina el doctor Gastón Soto Ballena, ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Un constitucionalista reconocido, catedrático universitario en ejercicio, también dicta la Cátedra de Ciencia Política, fue candidato al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y creo que es la persona más idónea para tocar un tema que se ha venido escamoteando de diversas maneras. El diario El Comercio, por ejemplo, el día de hoy, habla sobre el tema de Honduras, pone una primera plana, ¿no es cierto?, de regulares dimensiones, pero una inmensa fotografía, donde pone una mamita que está viendo a su crío, a su hijo querido, ¿no es cierto? Más importante es esta foto doméstica, insulsa, que el tema de Honduras, donde bien se pudo haber colocado al pueblo hondureño que está en las calles y que está siendo masacrado, ¿no es cierto?, por la dictadura impuesta en este país. Doctor.